El día le envió un mensaje a sus seguidores para que no bajaran la guardia y se cuidaran. Quería decirles que se me cuiden mucho, ok, las cosas están que arden en estos momentos, en todos lados, cuídense mucho. Ahorita es cuando más hay que estar alertas, atentos, ok, a protegernos, a proteger a los nuestros, los amo.